¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Luis News y me da mucho gusto que estén aquí conmigo y el día de hoy les quiero platicar porque la neta es que todo fue como tan rápido que ni siquiera tuve chance de platicar y asimilar todo lo que pasó este fin de semana porque la neta es que se estuvo bastante intenso y les quiero como platicar lo que sentí, lo que yo sentí al descubrir que todo era una sorpresa contexto, para la gente que no sabe, mi marido el fin de semana me organizó un viaje a un hotel muy caro en Cancún y yo no me lo esperaba, un hotel muy lujoso, un hotel realmente que le invirtió y la verdad es uno de mis hoteles favoritos, yo nunca había estado en este hotel, es el Terra S Coral, nunca había estado nosotros habíamos hospedado hace tiempo en el Gran Palladium que es un hermanito que está justo al lado entonces en este hotel la verdad es que pues nunca había estado, siempre como que quise ir cuando fuimos al día del Palladium era como que, ay la temblaron, era como que, ah mira que parece algún día estamos ahí pero pues la verdad ya como que se me había ahorrado el cassette y pues nunca me esperé que este fin de semana fuera a ocurrir porque en mis planes no estaba viajar otros viajamos hasta esta semana, vamos a la Ciudad de México y luego ya nos acaba de surgir un viaje a Mazatlán la siguiente semana pero les aviso porque esa es una gran sorpresa que quiero que Aldo la anuncie en el canal oficial de YouTube y eso lo vamos a aprender estos días pero bueno, la neta es que, pues para mí era un día normal chicas de hecho les voy a confesar que yo estaba muy enojado con Aldo porque había muchas cosas en el, o sea había muchas cosas que estaban pasando desde un día desde un día antes que a mí no me cuadraban entonces yo siempre, la verdad yo soy mal pensado o sea yo como que, güey, ¿por qué no querían hacer esto? y ¿por qué no querían hacer esto? o sea, estaban pasando cosas en las cuales me había, yo estaba enojando por darles un ejemplo, o sea no me querían dar un iPad obviamente el iPad la iban a ocupar pero pues yo dije, la voy a traer al día siguiente y no me la querían dar entonces era como que, ¿por qué no me quieren dar el iPad? si el iPad yo lo voy a, voy a editar un video para mí obviamente ellos estaban planeando que ya no íbamos que yo ya no iba a regresar, ¿saben? o sea yo ya no iba a regresar y por eso quería hacer eso bueno, total, se llega este, el día yo me levanto para ir al gimnasio, normal o sea para mí era un día normal, me levanto bien de buen humor a veces la verdad me levanto en mal humor pero me levanté de buen humor entonces estábamos en el gimnasio, estábamos entrenando y yo le digo a Aldo, le digo ay Aldo, acuérdate que hoy te vas a maquillar porque vamos a grabar los comerciales para la promoción de la intensa que sale entonces Aldo me dice, y me tengo que maquillar a fuerza entonces desde ahí, yo la neta como que ya estaba enojado porque, a verdad a mí no me gusta andar detrás de Aldo o sea a mí no me gusta andar detrás de él o sea los dos tenemos, él tiene su estilo para trabajar yo tengo mi estilo y la neta es que yo siempre le digo a Aldo yo no voy a andar detrás de ti o sea yo te digo lo que ya se tiene que hacer pero para mí si es muy cansado andar detrás de él la verdad, mi marido tiene su carácter entonces me dijo, como que yo veía que no quería yo le dije, ¿sabes una cosa? no, no te maquilles o sea si no quieres no te maquilles si no quieres no grabamos las fotos a ver cómo le hago yo obviamente batallo más o sea cuando, pues para mí grabarlo a él pues es nuestra imagen ¿verdad? entonces pues de alguna manera la gente ya lo conoce para mí era súper importante grabarlo pero yo hay ocasiones en las que sí se pone así o sea, hay ocasiones en las que sí se pone muy terca o que no tiene ganas y yo siempre trato de facilitarle la vida pero hay veces en las que no tiene ganas y me frustra mucho cuando no tiene ganas porque pues no hay otro Aldo que lo haga lo tiene que hacer el trato de siempre facilitarle la vida pero pues la verdad eso me hizo enojar mucho en el gimnasio entonces yo estaba enojado en el gimnasio o sea estaba muy enojado entonces él me dijo Luis, pero tengo que entonces como que él raro, reaccionaba raro porque usualmente cuando yo me enojó él se enoja entonces él me buscaba mucho de que oye, ya ahora después entiendo que él estaba preocupado de que yo o sea, que estaba en ese momento diciéndole a Isari llévame la paleta llévame todo para maquillarme Luis quiere que me maquille que no sé qué digo, obviamente ya de después de la sorpresa le dije bueno, tú hubieras reído todo obviamente se entiende que no le ibas a hacer tampoco soy un jefe mal no, tampoco es como que vaya, lo va a deshacer allá pero obviamente yo no lo sabía total, el gimnasio sí estaba como de mal humor pero yo pensando como por eso ya nos vamos a la casa llegamos a la casa y estábamos en la casa yo me estaba cambiando había pasado muchas cosas que ya estaba enojado fíjense porque me mandó un mensaje Isari yo ya tenía mi plan del día yo soy una persona que necesito o sea, yo ya sé lo que tengo que hacer y no soy tan adaptable a los cambios o sea, cuando algo pasa que me mueve lo que yo ya tenía pensado que iba a hacer me causa mucha frustración entonces me manda un mensaje Isari y me pone Isari se fue la luz en la oficina y yo no mames voy otra se ha estado yendo la luz desde el huracán entonces es como que no mames otra vez se fue la luz de la oficina o sea, para mí retraso en trabajo retraso en campañas yo tenía que hacer cosas entonces yo ya estaba de esos días que tenía muchas ganas de estar bajada en la oficina porque traía muchas ideas creativas que quería implementar yo tenía muchas ganas de ir a la oficina entonces me dice Isari no, yo chinela entonces ya Aldo le digo wey, se fue la luz a la oficina que está bien caliente todo eso lo estaban haciendo para que no fuéramos a la oficina el vuelo salía a las a la una de la tarde y eran las ocho de la mañana o sea, teníamos que estar rumbo al aeropuerto como a las diez, once entonces la idea era quedarnos aquí en la casa y de aquí Aldo iba a hacer su siguiente plan entonces lo que yo decidía que si no, sí que si no le dijera es una cosa si vamos a la oficina y eran como las nueve le dije si vamos a la oficina este, no importa eh, pedimos algo de almorzar porque usualmente siempre nos preparan de almorzar en la oficina entonces le digo Aldo, pedimos algo de almorzar bien padre almorzamos bien rico yo me estaba cambiando cuando me entra una llamada de mi hermana yo cuando es mi familia llámese Claudia llámese Karen y es usualmente por ejemplo ellas siempre me hablan en la tarde tipo seis, siete mea nos hablamos por teléfono nos whatsappeamos pero una llamada a las nueve de la mañana es algo no usual entonces siempre contesto las llamadas o sea siempre por más ocupado que andes si yo veo que es una llamada de ellas a un horario que no es usual pues yo siempre lo contesto la verdad entonces contesté su llamada y desde que escuché su voz así era como que o sea su voz de mi hermana hola Luis ¿cómo estás? dice oye yo no te quería molestar me da mucha pena pero acabo de chocar entonces hagan de cuenta que ahí se me viene un balde de agua fría cuando me dice acabo de chocar yo no manches estás bien ella de volada me dice si estoy bien no me pasó absolutamente nada pero fíjate que me estoy está la persona con la que choqué no sé qué hacer responsable no fue mi culpa o sea estaba en una rotonda este y ella no sé qué hacer y yo no sé qué hacer y me dice espera déjame te pongo un altavoz déjame te paso a la persona entonces la persona ella imagínense o sea ella le dijo a una compañera de ella que le ayudara con la broma no sé quién sería pero súper buena actriz súper buena actriz porque me habla y me la pasa y le digo oye qué pasó yo la verdad chicas soy no sé cómo hacen ustedes pero yo siempre soy muy conciliador o sea yo soy cero de pelearme a veces me gustaría tener como esa parte de personalidad de los que se pelean y así pero yo siempre soy de conciliar luego por conciliar me hay no me o sea la verdad en mis experiencias previas por andar de buen conciliador la gente se aprovecha este es lo único problema pero mi naturaleza es conciliar siempre entonces me la pasa le digo qué onda qué pasó amigo o sea que le digo estás bien me dice no sí sí estoy bien pero es que tu hermana me chocó o sea ella pero la chava se veía súper tranquila o sea la chava de que sí es que mira tu hermana me chocó pero es que ella no se quiere ser responsable o sea ella entonces me empieza a contar una historia en la cual me dice es que tu hermana estaba estacionada en la rotonda y luego ella se me metió este y luego ella o sea ella se me metió y luego ella me pegó por ahí total yo sé que el que pega pero aquí en donde yo vivo en Monterrey es el que pega paga no sé cómo ser sus lugares pero yo me sé ciertas reglas de tránsito de que por ejemplo si tú le pegaste así por atrás pero tú le pegaste tú tienes la culpa y si esa persona te pegó tú tienes la culpa entonces yo no la entendí a mi hermana le dije bueno pásame a mi hermana yo la verdad iba a decir si está la chava mamona pues yo también me voy a poner mamón pero la verdad la chava se portó buena onda entonces yo a ver hermana este cómo fue el accidente ella te pegó tú le pegaste o sea no primo le dije no te muevas o sea no te muevas y tú no le dije zona federal ah porque mi hermana me dijo que había chocado le dije ¿dónde chocaste? entonces me choqué en el aeropuerto para mí no fue algo raro porque mi hermana trabaja en recursos humanos y constantemente bueno no sé si constantemente pero pues si es habitual que ella va y deje ejecutivos de la empresa al aeropuerto entonces para mí pues no era algo que se me hiciera raro que estuviera en el aeropuerto le digo ¿dónde estás? en la terminal de Viverobus en la rotonda de la terminal de Viverobus los que conocen el aeropuerto de Monterrey saben que hay una rotondita donde tú regresas para agarrar la terminal cuando ya vas al aeropuerto de Monterrey entonces le digo ok estás ahí en la terminal le digo no te muevas tranquila entonces yo le digo dime cómo fue el accidente o sea no ha llegado tránsito le dije no ok tú nada más no te muevas que no te saquen o sea si ella te pegó no importa yo en mi mente estaba tú le pegas no es que creo que mi hermana me decía que ella la había pegado si ella te pegó y tú que si que si te paraste que si esto que si el otro independientemente el que pega paga yo le dije a mi hermana tú de ahí no te van a sacar o sea si ella te pegó ella tiene que pagar pero si tú le pegaste pues obviamente tú te vas a hacer responsable pero hay que esperar a que llegue tránsito pero entonces yo estaba hablando por teléfono entonces yo la verdad como obviamente tenía el problema de que no había luz en la oficina entonces yo dije pues tengo dos problemas y para mí pues obviamente mi hermana pues la verdad mi hermana era muy importante en la empresa también pero mi hermana pues estaba como que algún gente y en la empresa pues estaba ahí esa área y más gente entonces yo le dije a mi hermana si es una cosa voy para allá o sea le quería mandar a alguien porque la verdad si pensé oye te voy a déjame le hablo a alguien que te vaya a apoyar o así pero mi hermana me dijo me dice hermano es que yo te necesito a ti entonces cuando me dijo eso me partió el corazón o sea cuando me dijo eso de yo te necesito a ti fue para mí voy para allá o sea ya Aldo estaba escuchando y me dice Aldo no vamos vamos le digo voy para allá vamos para allá este vamos nosotros vivimos muy cerquita del aeropuerto entonces yo me subo al carro imagínense o sea yo me subo al carro con lo que traía puesto mi cartera yo no sé Aldo como fíjense Aldo todo planeó menos que trajera mi cartera porque yo o sea él no sabía si yo traía mis identificaciones para volar y el pasaporte lo tenemos o sea está en el consuelo de Canadá en México porque nos están autorizando lo de la visa pero bueno entonces yo iba en el carro manejando obviamente iba muy asustado obviamente iba muy asustado iba muy preocupado por mi hermana y a la vez pensando en cómo lo iba a solucionar o sea yo voy a llegar en qué actitud van a estar porque tú no sabes si o sea luego eso se hace bien desgastante porque luego si llegan las otras personas o familiares entonces yo siempre soy de que llega el tránsito si el que pega paga o sea más o menos conozco de las leyes de tránsito ese tú ahí tú ponte en tu o sea tú que no te saquen de ahí porque luego la gente se pone bien pico en los accidentes entonces yo todo el camino iba y Aldo iba usualmente muy tranquilo en estos casos mi marido es diferente también es que no te estreses o sea es diferente pero iba como que diferente hasta a mí se me hizo como que qué raro Aldo cómo va verdad total llegamos por la autopista yo llegamos y yo le iba hablando a mi hermana de que oye hermana no te muevas me llega otra y mi hermana me contestaba pero en actuaciones en primera actriz realmente como muy angustiada o sea realmente no sé si se salía de su trabajo para fingir que estaba como que en el exterior entonces ya de repente íbamos llegando al aeropuerto y me dice Aldo me dice ahí está tu hermana ya la vi mira orillate acá entonces yo no entendía porque nos faltaba o sea íbamos entrando apenas a la autopista del aeropuerto nos faltaban como no sé 500 metros para llegar a la rotonda entonces él me dice orillate ahí vi a tu hermana entonces cuando yo voy llegando me dice mírala ahí está ahí está ya la vi ahí está y yo no estaba empezando a encabrar otra vez porque le digo no o sea mi hermana mi hermana no está aquí o sea mi hermana está en la rotonda aquí adelante güey o sea porque me interrumpe y me dice aquí está tu hermana y les platico se fue la piel chinita me dice aquí está tu hermana entonces me paro y se empieza a reír y me dice dice no no le pasó nada a tu hermana ay se los platico hasta aquí me dice no le pasó nada a tu hermana dice es que te tengo planeado una sorpresa nos vamos de viaje entonces yo me acuerdo que vi que estaba con el celular como que estaba grabando y yo le veía su mano así o sea nunca había visto algo así yo le veía su mano así de que le estaba temblando y es que nos vamos de viaje y yo como algo o sea como si es que te tengo un viaje programado es que nos vamos a ir de viaje y se le sale decirme que a Cancún ahí vieron ustedes el video que a Cancún entonces cuando me dice eso yo en mi mente chicas imagínense una persona como yo ustedes saben que yo pues tengo mis rollos emocionales o sea de repente se me despierta la ansiedad y todo entonces yo en mi mente yo no entendía que mi hermana o sea yo todavía quería ver a mi hermana que estuviera bien si me explico si yo decía todavía en mi mente le iba a preguntar pero mi hermana está bien o sea entonces cuando me dice él y me dice a Cancún le digo wey pero como o sea yo le dije a él y se lo dije a él son emociones que yo nunca había sentido o sea eso que él me hizo sentir es una emoción que yo no conocía yo no les puedo explicar si entré en un estado de asombro si entré en un estado de shock combinado con felicidad pero a la vez miedo pero a la vez a la vez estrés porque tenía mucho trabajo porque no tenía planeado o sea no sabíamos a dónde íbamos entonces ya me dice dale o sea estacionate en el I-Park porque siempre reservamos el estacionamiento en el I-Park entonces me dice él estacionate ahí nos vamos a estacionar en el I-Park ya le doy y luego Isari la riega porque Isari este reservó en Cancún entonces la chava nos dice reservamos en Cancún pero yo ya sabía que íbamos a Cancún porque Aldo ya me había dicho pero yo no sabía el hotel al cual íbamos entonces este ya cuando creo que si me dice el hotel ya cuando estábamos este en el cuando íbamos todavía íbamos ahí y yo vi a Aldo tan tan contento chicas o sea de verdad que pocas veces yo lo veo así como como muy feliz dicen que está muy padre el que sorprende todo le salió perfecto o sea y me dice Aldo yo no esperaba que tu hermana te fuera a asustar con el accidente pero mi hermana me dice Luis es que yo te conozco yo sé que si yo no te digo que te necesito tú me mandas a alguien y sí yo soy muy práctico chicas yo estoy yo ustedes saben que pues para mí el trabajo es muy importante entonces si mi hermana se me dice poncho una llanta porque la idea original es la que se poncho una llanta pues yo le mando a alguien que vaya y auxilia a mi hermana yo me voy a trabajar yo siempre apoyo hacia mi familia pero cuando se trata de algo que ellos realmente me necesitan ahí sí me vale mal el trabajo y me voy con ella y más cuando se trata de que ella me necesita a mí entonces eso a mí me parte el corazón y siempre voy a estar ahí pendiente de mi familia entonces por eso yo fui pero obviamente entre el choque había pensado que mi hermana había tenido un accidente entre el choque entre el choque que pues vivir de viaje y luego ya cuando íbamos rumbo al abordar este que a mí me encanta viajar con mi esposo me encanta yo creo que en los momentos no sé si a ustedes les pasa pero lo que yo más disfruto de los viajes con Aldo siempre lo voy a decir es el trayecto en el aeropuerto al avión y el regreso para mí esos momentos se quedan aquí en mi corazón siempre o sea me encantan de verdad esos momentos son para mí maravillosos entonces pues ya cuando íbamos me dices vamos a ir al TRS entonces ya cuando dije wow no mames de esto que que sí como que trabajé mucho el entenderlo o sea de verdad todavía llegaba y ahí decía no mames güey ¿dónde estoy? o sea yo voy a estar trabajando yo voy a estar acá los debería ¿no? los debería pero ya me empecé a relajar lo disfruté mucho me la pasé súper padre con él nunca se me va a olvidar o sea son las cosas que siempre por siempre se van a quedar en mi corazón y que a veces hacen que todo valga la pena ¿no? y mi marido tiene obviamente su personalidad tiene su carácter pero tiene también estas cosas que a veces él no yo sí lo conozco porque yo lo conozco muy bien de muchos años pero sé que la gente a veces no lo conoce porque él no deja ver esa parte de él no siempre ustedes la pueden ver pero a mí que me permitió verla dije no más me voy o sea qué chingón qué chingón y pues ya saben ustedes lo que pasó en el viaje si quieren que les hagan un review de mi historia de lo que pasó así como que platicándoles como que con anécdota escríbanme aquí en comentarios del canal de YouTube este han pasado muchas cosas durante el viaje nos enteramos de algo súper pregón relacionado con el bebé y relacionado con la próxima semana así que eso también pero esa exclusiva quiero que la dé a Aldo porque este quiero que la dé o sea luego ya después les hago mi review quiero que la dé en el canal oficial este que lo platique porque por algo pasan las cosas o sea estando allá nos enteramos de esto y hoy ya nos lo confirmaron la siguiente semana ustedes se van a la siguiente semana vamos a viajar a Mazatlán a algo ustedes se van a enterar este y van a pasar un montón de cosas esta semana nos vamos a México y a pesar hay momentos así no o sea siempre mis emociones están así porque obviamente ustedes saben tenemos un chorro de trabajo y pendientes y compromisos y chorro de cosas pero este tipo de cosas son las que Aldo me enseña mucho a desconectarme y a decir wey esto es realmente lo que vale la pena es disfrutar el momento presente lo demás se va el dinero las cosas materiales pero estas historias estas anécdotas son las que se van a quedar para toda la vida para toda la vida para toda la vida imagínense lo que sienten no sé si ustedes ya las han sorprendido así díganme aquí en comentarios si alguna vez los han sorprendido así pero no les puedo describir con palabras lo que se siente que alguien que tú estés en tu mente pensando algo y que alguien te agarre tu maleta y te lleve al lugar más hermoso de México y te haga desconectarte y te haga tantas cosas tan bonitas la verdad me siento agradecido y pues bueno que obviamente ustedes son parte importante porque pues ustedes siempre están conectando con nosotros ustedes están a tener pendiente ustedes nos dan mucho trabajo cosa que les agradecemos un chorro y siempre por eso vamos a estar documentando nuestras historias y esto les llena a ustedes un poquito de alegría si ustedes a esto les gusta lo comparten se divierten nos tiran hate lo que quieran pero esto les genera algo en ustedes mientras que les siga generando algo en ustedes nosotros lo vamos a seguir compartiendo y si les gustó este video comenten aquí voy a estar respondiendo a todos los comentarios platíquenme sus historias denle like y pues nos vemos en el siguiente videito chiquis no me iba a quedar hoy no estuve un tan buen día no tenía tantas ganas de hacer video pero dije no lo voy a hacer con mis chiquis tengo que contarles esto porque hay cosas padres dentro de todo y me refiero a cosas no tan padres laborales aunque si hubo muchos retos hoy que enfrentar desde la muy temprano pero es del pan de cada día es el pan de cada día las quiero mucho denle like y nos vemos en el siguiente video bye chau